Shalom, mi amo Medi Cohen Malcki, yo soy nacida del quartier Yemín Moshe en Yerushalayim, a la familia Malcki y la parte de mi madre de la familia Miles. Sobre todo, vos quería contar de la herencia gastronómica que recibí de mi ancha familia y especialmente de mi no nacerina Miles. Vos puedo decir y contar que casi nací en la cocina de mi nona de mis muy tempranos años. Me estaba topando con ella, siguiéndola, mirándola, imitándola y apuntando estas comidas con ella de alma y de corazón. Nona Sarina tenía una mano muy liviana y, como se dice en turco, era miraklía, experta de muchos guisados. Yo, con una gran curiosidad, me metía a ver este miráculo de cada día. De muy temprano, a las cuatro o a las cinco, se metía a la cocina y empezaba a limpiar las vedruras, los pescados, la carne, desplomar, incluso las gallinas, cosa que no hacemos hoy. Quitando, estaba quitando las escamas de los pescados, había barbunias, denis, locos, palamidas, sardelas, sardelas fritas. Es una cosa licuera. Y les guisaba todo en tengeres y tablas muy grandes para que abastezca a la familia. Y cada comida tenía su especial tengeré o olla. Siempre ella tenía una sonrisa en su cara y cantaba cantes tradicionales, como esta montaña de enfrente. Esta montaña de enfrente. Entre otras, guisaba comidas como alburnia, que es una comida de berencena, que venida, pienso que viene de España, no sé, porque al es un prefixo árabe. También guisaba fasulia y bamia y más que hirvía, que mundaba la casca. Todo con tomate fresco, no como hoy que se toma este puré de tomates. Los pescados eran una sección diferente. Ella siempre los fríeba. Yo estaba comiendo del atavá, del saltén todo el tiempo. Y esto ajustaba vinagre, otra cosa, otro sos muy, muy hermoso que lo acompañaba. Y hacía el pescado de tierra, que es berencena frita con harina y huevo. Y al lado de esto, metía el vinagre. Y la gristada se ajustaba o al pescado también, o también a la gena. Depende. Los días de yugueves, ella se metía a hacer las masas de los bollos, de las borecas. Apuntaba fritadas, sultlaches. Sultlaches de un postre con hecho de leche y de arroz. Y más y más. Hacía dulces maravillosos. Una parte de las frutas fueron arrancadas en las huertas al derredor. Hacía cada ifes, baklabas, que más mogados. Y más, y más, y más, y más. Puedo decir que sobre todo, la cosa más particular de mi nona era el charope, que es el dulce blanco, como lo dicen otros, que se apuntaba de azúcar y de agua. Y se maniaba muy bueno un tangeré de cobre. Era especial, ¿sí? Y a veces ajustaba almendra tostada, o mues, o cocos, o limón. O una planta que se llama yuliaguí, que es una especie de geranium con buen color. Hablando de los dulces, yo me acuerdo de una cosa, un secreto que tengo con mi papá. Ella tenía un almario de dulcería, era cubierto de una dentela muy hermosa, y ninguno no era permitido de abrir esta puerta del almario de los dulces. Ella tenía la llave con ella. Mami me permitía y me decía, mira, mira, hay chica, toma, diez cucharas. Y gosta cada dulce que te plaza. Yo, Gustavo, me mencionaba, y me decía, ¿Tú sos permitida de abrir este almario siempre? Le dije, ¿de qué? Porque tú me hiciste suavta, gran mamá. Entonces, yo te debo, te debo esta llave a las dulcerías de la vida. Era una mujer extraordinaria. Me han pedido cuál es la vida, cómo comportarse en la vida. Y me acuerdo de una chica anécdota que un día me dijo, en las vacancias grandes, como lo que se dice, el hópez hagadol, me vio en el almario y me dijo, ¿cuál es esto? ¿Empezaste a hacer un trabajo? No lo terminaste. ¿Veces otro trabajo? ¿Te recortaste? No lo terminaste. Ven, ven aquí. Quitó todo afuera, lo metió en la cama y dijo, ahora, hasta la fin de este chupes, de esas vacaciones, vacanzas, tú cales que terminas todo. Y de mi parte, cales que siempre te acudres de lo que te dice. Un trabajo que se empieza, hay que terminarlo. Esta fue Minona Sarina, que es mi torcha de vida y mi ejemplo a todo lo que hago hasta hoy día. Gracias.